Hace unos pocos días les dije que empezaríamos en toda la esfera municipal, y se está viendo que es así, pero en este caso en Regeneración Urbana, a desarrollar desde el mes de enero el programa de contrataciones en materia específica, repito, en este caso de Regeneración Urbana. Tres contratos más. Esta es la Regeneración Urbana de la Pedro Menéndez Gilbert, desde la Plaza Dañín, que ya está regenerada en su acera norte, y que en este momento, como anticipé, ya se está trabajando, está rodando el plazo y rodando la obra en la acera sur, hasta el puente de la Unidad Nacional. Esa es una obra grandecita, vale 2 millones 35 mil dólares y tiene 450 días de plazo. Luego, cumpliendo otro compromiso de hacer un nuevo balneario artificial de carácter popular, este balneario se inicia y se hace en el sector de la Perimetral hacia el oeste, en el sector de la Ocho de Casuarina. Esta obra tiene un plazo de 11 meses, 330 días, y un valor de 1 millón 785 mil dólares. Y por último, una obra más pequeña, pero que también fue comprometida y hay que cumplir, la bajada de las Lomas de Urdeza, que va desde el Portón, la calle Francisco Huerta, hasta la Víctor Emilio Estrada. Esta obra tiene un valor de 822 mil dólares y un plazo de 270 días.